Y con algo de retraso, esta tarde finalmente llegó a la isla nuestra delegación olímpica procedente de Londres para recibir la calurosa bienvenida de pueblo organizada por el Comité Olímpico de Puerto Rico. Tras tocar tierra, el avión recibió el tradicional bautismo celebratorio que los camiones de bomberos le dan a las naves aéreas de dignatarios. El presidente del COPUR, el doctor David Bernier, el gobernador Luis Fortuño y el comisionado residente Pedro Pierluisi, encabezaron la comitiva de recibimiento para los Olímpicos. Jaime Espinal y Javier Coulson arribaron junto al resto de la delegación. Espinal obtuvo precia de plata en la lucha categoría 84 kilos, estilo libre, mientras que Coulson ganó bronce en los 400 metros con valla. Puerto Rico nunca había ganado medallas en atletismo ni en lucha. Los medallistas olímpicos estuvieron acompañados por el gimnasta Tommy Ramos y el luchador Franklin Gómez. Ramos consiguió un sexto lugar en la final de aparato de anillas en la gimnasia artística. Su pase a la final fue la primera de un puertorriqueño a una final de aparatos en Juegos Olímpicos. El grupo continuó en caravana de pueblo desde el aeropuerto hasta el Comité Olímpico de Puerto Rico, donde cerraron con una gran fiesta. Muchas felicidades. Y recuerden que si desean conocer más información sobre los temas discutidos hoy o tienen alguna sugerencia, puede escribirnos a nuestro correo electrónico en pantalla. También puede localizarnos a través de las redes sociales o a través de nuestra página www.sistematv.com